Un viejo dicho reza que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Pues en este momento Estados Unidos, más que un estornudo, parece estar atravesando una fuerte gripe. La que era considerada una de las economías más sólidas del mundo, también está sufriendo los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Cifras oficiales dan cuenta de una alta inflación que no golpeaba los bolsillos de los estadounidenses desde hace más de 40 años y muchos la están viviendo por primera vez. Estoy sorprendido, estoy sorprendido de lo aparentemente fuera de control que parece estar. Que si tú ibas hace dos años con 100 dólares al automercado, llenabas el carrito. Y ahora vas y solamente llenas el pedazo del carrito donde van los niños. Y es que como advierten los expertos, hasta hace algunos meses muchos aspectos clave de la vida económica en Estados Unidos eran áreas donde la preocupación no tenía cabida y donde el fantasma de una posible recesión no era un punto de interés. ¿Podría llevarnos a una recesión? Ciertamente, es una posibilidad. Precios récords de la gasolina, alto costo de los alimentos y bienes vitales, grandes ciudades que no consiguen gestionar la crisis de los sin techo, estantes de fórmulas para bebés a menudo vacíos y la dificultad o casi imposibilidad de hacer realidad una soñada vacación de verano. Son ingredientes de un combo nada atractivo que pone al descubierto aún más las enormes brechas políticas que pintan un panorama incierto de cara a las elecciones de medio mandato. Estos no son tiempos normales. Bajen el precio que cobran en las gasolineras. Háganlo ahora, háganlo hoy. Para la administración Biden, gran parte de la culpa recae sobre su homólogo ruso y su avanzada bélica en Ucrania. Y con la guerra de Rusia aumentando la inflación en todo el mundo, tenemos que trabajar juntos para mitigar las consecuencias inmediatas de esta crisis. Aunque para el Kremlin, la razón de la inflación mundial no tiene nada que ver con el conflicto. Son el resultado de errores sistémicos por parte de la actual administración de Estados Unidos y la burocracia de la Unión Europea. Hagamos cuentas. Durante los últimos meses, la administración Biden ha hecho uso de los poderes en tiempos de guerra bajo la Ley de Producción de Defensa. Ha liberado millones de barriles de petróleo de las reservas nacionales. Ha aprobado vuelos de emergencia desde el extranjero con cargas de latas de fórmula para bebés. Y más recientemente, el presidente Joe Biden dijo que le va a pedir al Congreso la suspensión por tres meses de los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel, que representa aproximadamente una disminución de 18 centavos por galón. Entiendo completamente que una extensión del impuesto a la gasolina por sí sola no solucionará el problema, pero brindará a las familias un alivio inmediato. Solo un pequeño respiro mientras continuamos trabajando para reducir los precios a largo plazo. Esos 18.4 centavos de rebaja no son más que un saludo a la bandera. Es lo que está buscando, que en este periodo, porque esta es la época en que se consume más gasolina en los Estados Unidos por la temporada de verano, por las vacaciones, si no toma esta medida de que el precio pasa a los 5 dólares y podría estar en los 5.50 el galón, y eso le afectaría en su gestión. En la FED entendemos las dificultades que está causando la alta inflación. Y a todas estas, la Reserva Federal de Estados Unidos, más conocida como la FED, le intenta salir al paso a la crisis, con una jugada que, aunque estratégica, ha sido impopular. Aumentar las tasas de interés en tres cuartos de puntos porcentuales, la medida más amplia que se ha decretado desde 1994. La inflación, obviamente, ha sorprendido al alza durante el año pasado y podrían venir más sorpresas. ¿Pero qué hace exactamente la FED y por qué es tan crucial su actuación en este momento? La Reserva Federal tiene la posibilidad de acelerar o frenar la economía mediante las subidas o bajadas de las tasas de interés. Por ejemplo, cuando estalló la pandemia de COVID-19, la FED hizo que los préstamos fueran casi gratuitos. ¿Para qué? Para fomentar el gasto en empresas y hogares. En ese momento, el Banco Central de Estados Unidos también imprimió miles de billones de dólares para impulsar aún más la economía, a través de un programa de estímulos llamado Expansión Cuantitativa, que es más conocido como QE. Pero volvamos al alza de las tasas de interés. ¿Cómo se traduce esto en el día a día? Los estadounidenses experimentarán un aumento de los costos de los préstamos, por lo que ya no será tan conveniente pedir una hipoteca o un préstamo para comprar un vehículo, por ejemplo. Y el dinero depositado en las cuentas bancarias, si bien generará algo de interés, no será mucho. Es por esto que desde otras trincheras surgen algunas propuestas. Latinoamérica y el Caribe pueden ser una solución para esos problemas de abastecimiento, sea de manufactura en Asia o sea de alimentos y energía en Europa. Bajar drásticamente las emisiones de CO2, que se puso a la mitad para el 2030, extender ese escenario por lo menos dos, tres años más, y permitirles a las empresas petroleras invertir. Y todo lo descrito se resume en una atmósfera que, de acuerdo con analistas, podría generar nuevos disturbios en una nación con amplias divisiones ideológicas, que aumentan a medida que se acercan las elecciones de medio mandato, lo que derivaría en más desencuentros entre republicanos y demócratas en el plano legislativo y advierte meses de disputas o miras a la carrera presidencial del año 2024. Y la guinda del pastel, un muy difícil camino en la capacidad que hasta el momento ha demostrado tener Estados Unidos para resolver cualquier crisis.